Iniciamos con el juez de la novena sala penal del Distrito Nacional, quien aplazó para el 27 de julio la audiencia de conciliación entre Leonardo Faña y el administrador administrativo o el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien advirtió que no permitirá que nadie manche su nombre. Claudia Rodríguez nos cuenta que tras el aplazamiento, los ánimos se caldearon cuando seguidores de Faña lanzaron improperios contra Peralta. Claudia, adelante, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. De manera tajante, los abogados, el presidente del Frente Agropecuario del PRM, Leonardo Faña, se opusieron a la solicitud de aplazamiento de la audiencia de conciliación hecha por los representantes del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, a los fines de que se le asigne un representante del Ministerio Público. La solicitud, que bien se puede conocer, tal como lo dice la norma, en el 305, señoría, nosotros resucitamos el tribunal que tenga y rechazar, porque no tiene ningún fundamento, fíjese que no le han dicho al juez, en qué artículo de los 449 del Código Procesal Penal se fundamenta dicha solicitud. Hay un elemento mínimo que nos faltaba ya para redondear, digamos, la acusación, y nosotros le solicitamos al juez que le autorizara al fiscal a identificar ese elemento, un elemento mínimo, pero que era necesario. Dos elementos de prueba que ni el ministro ni sus abogados podemos obtener por nuestros medios, y el Código de Procedimiento Penal dice que cuando la víctima no puede por sus propios medios recabar toda la información que necesita para hacer valer sus pretensiones en el tribunal, entonces debe solicitarle al juez, conjuntamente con la acusación, que le autorice al Ministerio Público a hacer los requerimientos probatorios del lugar. A la salida del tribunal José Ramón Peralta, quien se creyó contra Faña luego de que éste lo acusara de tener un monopolio con los permisos de importación, dijo que no permitirá que nadie dañe su trayectoria. Lo hacemos porque yo creo que es momento en ponerle un freno a las mentiras, a las falsedades que se dicen impunemente. De su lado, Leonardo Faña señaló que mantiene su acusación y que no está en ánimo de conciliar. Estamos dispuestos a aprobar todo lo que hemos dicho, palabra por palabra, palabra por palabra, y no nos retratamos, de ninguna manera, y lo que queremos es que sea un proceso rápido, para que determinemos si yo tengo razón o no tengo razón. Al término de la audiencia presidida por el juez Vladimir Rosario García, seguidores de Faña, lanzaron improperios contra el funcionario. Él y Ángel Esteve nos han quebrado a nosotros. Yo tengo un préstamo al Banco Popular y José Ramón Peralta nos ha quitado todo lo que nos corresponde a los chiquitos. Es un abuso. Un ladrón, un ladrón del sistema, un ladrón del sistema. Los campesinos estamos quebrados, producto de ese pulpo, a ese ladrón del Estado Dominicano. Esta acción obligó a que los alrededores de la novena sala penal del Distrito Nacional sea reforzada. Por el momento son los detalles que les tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora paso con ustedes al estudio.